Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 Y bueno, ahora les voy a hablar de esta iniciativa que han hecho tanto el equipo Racing Point como su patrocinador BWT para mejorar el agua de Gambia con Fórmula 1 Bueno, tanto el equipo con domicilio en Silverstone como su sponsor principal tomaron el compromiso de invertir en un país subdesarrollado Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquello Bueno, las cartas sobre la mesa porque tanto el equipo Racing Point y BWT, el patrocinador responsable de pintar de rosa Los automóviles que en el futuro van a ser del equipo Aston Martin Que tienen como modelo de negocio productos destinados a mejorar la calidad de agua Se han propuesto usar la Fórmula 1 como trampolín para una notable propuesta que excede los habituales gestos Bueno, y la acción es clara, cada vez que tanto Checo Pérez o Lance Stroll finalicen en los puntos BWT se va a comprometer a construir un pozo en una aldea de Gambia O sea, de Gambia quiero decir, país con un suministro de agua bastante escaso Bueno, la acción es un complemento de Mission BWT Baywater Un proyecto junto a la Fundación Aqua Pairs Que pretende en un plazo de 7 años construir 10.000 fuentes a lo largo de toda Gambia Con el objetivo de que nadie tenga que caminar a más de 150 metros Para encontrar agua potable Una propuesta que va a facilitar la vida de personas que acostumbran a desarrollar enfermedades por beber agua en mal estado Bueno Bueno Yo no voy a... En esta ocasión no voy a revisar esta... Esta declaración que realizó el máximo responsable del equipo con domicilio en Silverstone Ya que es muy larga Y bueno, pero... Bueno Para hacer un seguimiento de los logros cosechados directamente por el éxito Tanto del canadiense Lance Stroll como del mexicano Sergio Checo Pérez Racing Point va a poner a disposición de los aficionados una página web Donde además se van a explicar los pormenores de este proyecto Que tanto van a agradecer en Gambia Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao